Será inevitable que hablemos de política seguramente, aunque la razón de que nuestro invitado esté hoy en el estudio de Onda Cero es la música. Gonzalo Jacome. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta finales de este mes, en tu tienda, en Holper, podemos disfrutar de una exposición de 50 modelos de las más afamadas guitarras eléctricas de la marca Gibson. ¿De dónde viene esta iniciativa? ¿Por qué? Bueno, porque nos dimos cuenta de que teníamos muchas guitarras en stock, que vendemos casi todas por internet, porque ahora el mercado es muy pequeñito, vendemos por internet, y entonces teníamos tantas en el almacén que se nos ocurrió decir, oye, pero vamos a ver, con tantas que tenemos podemos ponerlas al público para que la gente las vea, y como si fuera una especie de una exposición de un museo o algo puntual, ¿no? Y entonces hicimos una exposición que es de las mejores que hay casi en el sur de Europa, porque de hecho cada vez quedan menos tiendas de guitarras Gibson en Europa y en el mundo, porque cada vez se vende más por internet, entonces el público suele tener problemas para verlas in situ. De hecho nosotros somos los únicos distribuidores de España en la mitad oeste, o sea, de Madrid para la zona oeste, somos los únicos que hay, Holper Música. Incluso en Oporto no hay distribuidor y muchos portugueses vienen a comprar a Orense. Y entonces fue por hacer la exposición que nunca se pusieron tantas guitarras así, ¿no? Y cada una de ellas viene siendo el modelo favorito de alguno de los grandes míticos guitarristas de la historia. Sí, porque además tenemos modelos que son incluso ya piezas que ya no quedan, que son piezas que a veces te quedan en almacén, y cuando ya se dejan de fabricar suben de precios. En este caso no es como cuando algo te queda en stock lo tienes que liquidar barato, en este caso es al revés. Cuando algo te queda en stock que es mítico, pues sube de precio porque eres el único que lo tienes, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos unas guitarras de edición limitada de Elton John o de Angus Young o de Shirley Crowe que las tenemos nosotros y nadie más, nuevas de paquete. Pero tú, guitarrista, a la guitarra no le das. Yo recuerdo que estudié guitarra dos o tres meses, empecé a estudiar de guitarra dos o tres meses, y la guitarra tiene una historia que yo no sé qué es, pero yo tengo un amigo mío que es parecido a mí en lo que es así en la trayectoria de la vida, y me cuenta que él es incapaz de dar un acorde de guitarra. Y dice, no soy capaz de dar un acorde de guitarra. Y yo soy incapaz de dar un acorde de guitarras, que no sé ni cómo. Y además me parece dificilísimo. O sea, me parece algo dificilísimo. Entonces toco el piano y la guitarra nunca me llamó la atención, nunca me interesó, y además me parece dificilísimo. O sea, todo el mundo dice que es de lo más fácil que hay. O sea, que si tú estás en la tienda y aparece alguien y quiere comprar una guitarra, lo vas a mirar de arriba abajo y pensarás, a esto lo tengo que fichar. Usted tío es listo. No sé, pero ya te digo, no, todo el mundo dice que es fácil tocar la guitarra y todo eso, ¿no? Y de hecho yo lo único que sé tocarla es para afinarla, que las afino, pero cuando hay que afinarlas. Pero vamos, que lo que es tocarlas y tal, me parece dificilísimo. No, quizás lo digo porque soy una persona muy práctica y como el piano es muchísimo más claro, en el sentido de que es más fácil ver cómo son los acordes, pues ya paso de eso. Como el piano es tan fácil, pues... ¿Estudiaste música? Estudié en el conservatorio. Bueno, empecé, hice solfeo, todos los cursos de solfeo, que fue algo, o sea, fue una tortura. Porque realmente fue una tortura. Entonces yo nunca me gustó, quise dejarlo, pero claro, de aquellas me obligaron. Entonces recuerdo que acabé solfeo y acabé, cuando yo acabé solfeo, acabé todos los cursos de aquellas. Incluso tenías que tener un permiso especial porque no podías examinarte tan pequeño. Porque yo acabé, empecé con siete años y había que empezar con ocho. Y luego me examiné de quinto de solfeo con once años y había que tener doce. Entonces no te dejaban, era una cosa absurda, ¿no? Y recuerdo eso, que era el más pequeño de todo el conservatorio que había acabado quinto de solfeo y era algo horrible, horrible. Y de hecho, no sé, estudié en las siete claves, leí en las siete claves y hoy solo se leerá en clave de sol. Entonces yo no sé todo eso. Lo único que me sirvió es, por si te estimula algo, lo que es el cerebro tan pequeño, esos estímulos. Pero no recuerdo casi nada lo que estudié. ¿Y piano? Solo solfeo. Y piano, empecé a estudiar piano, pero yo recuerdo que las canciones que estudiaba del conservatorio eran todas monstruosas. Y solo había una que me gustaba, que era bonita. Entonces esa la tocaba bien y me la sabía de maravilla. Las otras eran horribles. Entonces, claro, la música es un placer. Entonces, yo entiendo que hay gente que le gusta el conservatorio y lo veo bien, obviamente, ¿no? Pero la música es un placer. Entonces, si realmente tienes que tocar algo que es horrible, es como si en fútbol te mandan a hacer ejercicios que son horribles. Los niños no jugarían al fútbol. El fútbol es divertido porque lo pasas bien. Ahora, tú imagínate tú que en el fútbol te mandan a hacer ejercicios. En vez de jugar al fútbol, que te digan, vete hasta la portería y vuelve corriendo cien veces. Bueno, pues eso es atletismo, no es fútbol. Bueno, pues esto es igual. A nosotros nos mandaban allí hacer escalas, que eso era mecanografía. Es como mecanografía. Entonces eso no tenía que ver con ser músico. Entonces era algo horrible. Pero bueno, recuerdo una vez una frase que me dijo una persona que me vio tocar. Por mi cuenta. Si todo lo que aprendí a tocar es por mi cuenta, ¿no? Pero siempre en tema de tocar por placer. Y me decía, qué suerte tuviste. Te marchaste del conservatorio, pero te salvaste como músico. Sí. Y nunca se te ocurrió, nunca se te pasó por la cabeza formar parte, pues como alguno de los compañeros de partido. De algún grupo, trío, orquesta, banda de rock, no sé. Pues a ver, a mí la música realmente nunca me fascinó demasiado, ¿no? Y entonces yo estaba, porque es el negocio familiar y todo eso, y toco por placer. Pero vamos, nunca me chifló demasiado el tema, nunca me chifló demasiado la música, ¿no? Y entonces nunca me interesó formar un grupo ni nada, porque ya te digo, tenía otras inquietudes. Pero recuerdo una vez que una persona que es conocida en el mundo de la música inorense, que es el fundador de Butenroy, que es Juan Carlos Fernández Fasero, que es ahora mismo el director de las GAE y que estuvo de presidente de la GADIT, en la fiesta de Orense necesitaba un grupo para... Necesitaba un teclista para tocar, porque lo había contado en la fiesta de Orense. Además de aquellas pagaban mucho. Pagaban 80.000 pesetas para cuatro integrantes, que eran 20.000 por cabeza. Entonces me dijo, necesitas, falta un teclista. Y se podía ir. Entonces de acuerdo que hicimos, compusimos una canción para el rollo y tal. Teníamos todo eso y aquello fue la leche, porque estábamos preparos para tocar en el campo de los remedios. De aquellas, que era el domingo que acababan las fiestas en el campo de los remedios, tocaban los grupos de Orense y nosotros habíamos ensayado siempre. Y ahí es donde realmente yo, precisamente, conozco la palabra de procrastinación del alcalde, porque yo fui una persona que procrastinaba mucho. Entonces, después de estar ensayado y todo listo, les dije el mismo día, oye, yo creo que no estamos preparados y si no lo hacemos bien vamos a quedar en ridículo. Entonces, les comí el cabazo y les metí tantas dudas que al final abortamos y no nos presentamos al palco. Y recuerdo que Fasero estuvo conmigo dos meses o tres sin hablarme. Le duró poco. Sí. No, estuvo tres meses sin hablarme. Entonces, ¿te gusta algún estilo musical en particular? Sí. Me encanta la música hortera. Soy una persona que vendimos muchos equipos de sonido. Eres consciente de lo que acabas de decir. Sí, me gusta mucho la música. Es que eso en periodismo es titular. Ya. Me gusta la música hortera. Sí. O sea, yo soy una persona que vendimos equipos de sonido a las orquestas, vendimos equipos de sonido a la pachanga. Entonces, de pequeño, no sé si a lo mejor tengo esa influencia, como desde pequeñito íbamos muchas veces a la pachanga a acompañar al personal de Holper a vender esos equipos de sonido. Y, pues entonces, claro, escuché muchísimas músicas de orquesta, de pachanga, ¿no? Lo que normalmente mucha gente suele decir es música hortera. Entonces, me encanta la música hortera, los éxitos del verano, horteras, y me encantan. Palito Ortega. No, me gusta al general. Sacanis Quichelli, estas cosas. Me gusta también algo de música clásica, ¿no? Aunque la mayoría es un coñazo. Algo de música clásica está bien y todo eso. Pero, sobre todo, la música hortera y comercial. ¿Serías capaz, ya que citabas ese frustrado intento de actuar, ¿serías capaz de, hombre, si me lo vuelven a proponer, juntamos ese grupo y que nos contraten en las fiestas, y así, y damos aquí un recital, cuatro temas? ¿Sería impactante un concejal tocando en el escenario? Sí, pero no tengo ninguna inquietud para el tema. Nunca quise formar parte de un grupo. Me lo propuso muchísima gente de formar parte de un grupo, porque hacen falta teclistas. Hay déficit de teclistas, guitarristas hay mucho, pero hay déficit de teclistas, y nunca quise formar parte de un grupo. Pues estará el personal pensando, bueno, teclistas, pero si igual no sabe tocar. Pues se ha traído un teclado aquí al estudio de Onda Cero. Después, como la gente podrá verlo en Aurea, porque lo están grabando, hola, pues se dará cuenta de que es verdad. Yo no sé si en algún momento en tu televisión has tocado el teclado. Una vez de Navidades. Una vez de Navidades. Sí, así como algo excepcional. O sea, podemos considerar esto casi una exclusiva. Sí, algo que es como un cometa, que es una vez cada cinco años. Bueno, pues esta es una exclusiva radiofónica, en este caso, y de ahí saltará otra vez a la televisión. Pues no sé, ¿qué te gustaría tocar así para... Cuando digo de música hortera, me refiero a música normalmente que mucha gente, que la música clásica, que son fundamentalistas muchos del arte, pues desprecian. Entonces yo normalmente toco el piano, pero en este caso traje un teclado con ritmos, y entonces la mano izquierda pues lleva acompañamientos automáticos, tienes que pulsar el acorde correcto y hacer el acompañamiento automático, y luego la derecha es la melodía. Lo que voy a tocar es tremendamente sencillo y simple, pues normalmente ya te digo, toco el piano y esto es un teclado, entonces toco el teclado simple, pero tengo que decir que a veces en la sencillez está la complicación, porque se trata de que tienes que tocar con mucho feeling y con mucha suavidad. Entonces es como, por ejemplo, si me dices, los grandes cocineros desprecian hacer comida tradicional porque les resulta muy fácil, sin embargo a veces se ponen a hacer comida tradicional y no sabe tan rica como lo que hacen las amas de casa. Entonces lo que se trata es de tocar con mucha suavidad e intentar transmitir feeling. Entonces voy a tocar un tema que me gusta mucho, que mira, dije antes que no tocaba, a veces en las bodas cuando voy, y hay duos y orquestas me dicen que se va a tocar un tema. En las bodas a veces suelo tocar un tema y tal, ¿no? En plan así, coña. Y voy a tocar un tema que le tengo mucho cariño, que siempre a más cuando voy a la orquesta siempre digo la misma frase. Digo, voy a tocar un tema que es el Bésame Mucho, Bésame Mucho como si fuera esta noche la última vez, y digo, este tema le tengo mucho cariño porque me recuerda la última vez que besé a una chica que fue en los años 80. Siempre hago ese chiste y la gente se ríe y tal. En realidad, en realidad es un chiste, ¿no? Pero, pero, esto me recuerda, ahora que voy a tocar este tema, voy a tocar el tema que es Bésame Mucho como si fuera esta noche la última vez, me recuerda que hace ya casi siete meses que besé por última vez. Bien, bueno, pues con ese motivo invitamos a Gonzalo a que se incorpore al teclado y que nos, claro, y que ejecute. A ver cómo sale. Ejecuta, ejecuta. Vamos a ver qué sale de aquí y vamos a aprovechar también nosotros para grabar un vídeo. Le ponemos sonido, no sé si me está oyendo, ¿se me está oyendo? Sí, perfectamente. Le ponemos sonido de saxofón. Bien. Le ponemos ritmo automático. Bien. Y aquí después voy a intentar cambiar de sonido en la siguiente parte. A ver si, si... Con los nervios siempre sale peor, ¿eh? Bueno, vale. Es directo. Muy pronto. Música Música Impresionante documento Es que le metí sin querer algún acorde menor y era mayor o la mayor Pero esto me recuerda que el tema este, el gráxeme mucho Que hace ya más de siete meses que lo toqué ¿Sabes lo que estaba pensando cuando estabas tocando? Me estaba imaginando a Gonzalo Jacome, alcalde, con las bodas civiles, amenizando como alcalde, amenizando en el salón de plenos esa ceremonia a los contrayentes Y con la cabra en la plaza mayor Eso ya sería total Bueno, antes de que volvamos a la música, ya decía que el motivo principal era ese, pero tampoco podemos escapar de la actualidad Ayer entonces con el ministro Paripé, ¿no? Sí, bueno, realmente fue un poquito una encerrona y llegamos allí, llegó el ministro a hablar con el alcalde Y entonces era para que los portavoces un recibimiento, pensé que era como cuando recibimos al embajador de Israel Que era para tener una pequeña reunión Pero claro, llegamos allí simplemente en una declaración para la prensa, sesión de fotos, fue un poco una encerrona Luego me dice allí el alcalde delante de todos, ¿le quieres hacer una pregunta? Le voy a hacer una pregunta allí delante de todos Y nada, fue simplemente un Paripé de publicidad donde yo allí no pintaba nada Y luego hicieron unas declaraciones sobre la geotermia, que es difícil de creer, que ojalá sea así Pero cuando simplemente lo que es conducir una cañería de agua termal desde la zona termal a los remedios Una propuesta de DO, lleva un año en el cajón Pues mira, que van a hacer eso de vender que geotermia con calefacción gratis patodorense Eso no se lo creen ni ellos Y sobre la variante exterior, tú eres de los que piensa que, bueno, la harán tarde o temprano No te crees nada, nos están tomando el pelo Bueno, lo delante exterior, yo dije que en sus días fue un lapsus freudiano Es decir, lo que dijo el ministro, que dijo, mira, por cuatro minutos no compensa hacer Por cuatro minutos que se va a ahorrar a Orense, Orense no, el trayecto Orense-Madrid, de Galicia-Madrid Para ahorrarse cuatro minutos y nos vamos a gastar 600 millones de euros, pues esto hay que replanteárselo Es decir, lo que dijo aquel día, que luego dijo que había metido la pata y rectificó, no metió la pata Fue un lapsus freudiano, es lo que realmente él pensaba hacer Y ahora esto demuestra que no van a hacer la variante exterior Porque ahora van a gastar 100 millones en reenfortalecer lo que es la vía actual Con lo cual demostró que era un lapsus freudiano porque decían la verdad No tienen ninguna intención de gastar ese dinero De todas formas, hoy en Democracia Insana mandamos un comunicado en el que vamos a hacer unas mociones En el Concilio de Diputación, en el que vamos a pedir que Orense sea la estación central de Galicia Orense solo puede ser la estación central de Galicia si hay un enlace directo a Lugo y otro enlace directo a Vigo Entonces somos la estación central, porque por aquí tienen que pasar todos Y entonces ahí Orense le daría una presencia a la estación tremenda Es decir, no renunciamos a la variante exterior, pero para Orense es mucho más importante Que hagan un enlace directo a Vigo y un enlace directo a Lugo que la variante exterior Es decir, sin renunciar a eso hay que priorizar Y creemos que para Orense es fundamental tener un enlace directo a Vigo y otro a Lugo Obviamente es más importante el de Vigo, porque en los Orense nos vamos mucho más a las Rías Bajas Esta semana también tuvisteis un acto público, una comparecencia En la que volvíais a incidir sobre la situación de la cafetería La Central ¿Habéis notado alguna reacción después de esa comparecencia? Después de esa, digamos, denuncia pública Después de incidir en cuáles son a vuestro juicio las razones por las que fue cesada en sus funciones como concejala de Comercio Sí, bueno, nosotros este es el conocimiento que tenemos por lo que hemos indagado O sea, que esta persona estaba reactivando ese tema y entonces esa persona fue cesada fulminantemente Es decir, el Ayuntamiento de Orense no tiene ningún interés en destapar lo que está pasando con la cafetería central Para que la gente se entienda, ya no es el tema de veladores De si realmente puede tener allí terrazas, mesas con las terrazas Ya no se trata de eso porque eso es un problema que es extensible a todo orense Que es una plaga que tenemos que resolver esa problemática El gran problema es ya la propia cafetería en sí Que no está para nada, como dicen ellos, que ellos han mandado comunicado de prensa En lo que simplemente ellos hicieron un contrato con los anteriores concesionarios Que era el Hotel San Martín y que ya está, no, no es así O sea, según todos los técnicos que nosotros hemos consultado Lo que se está haciendo no se puede hacer y entonces estarían usurpando ese terreno Por cuatro, duros, por cuatro euros Porque hoy en día el precio de mercado de eso estaría en torno a los tres mil euros Es decir, hoy en día esa cafetería, la concesión al Consello, le tendrías que pagar al Consello dos mil, tres mil euros Entonces esta gente está pagando un precio irrisorio a través de los otros y tal Entonces, oye, para nosotros es una estafa al pueblo orensano Y qué curioso que esa estafa al pueblo orensano, la cafetería central La esté haciendo una empresa donde asocia la mujer de José Manuel Baltar La actual mujer de José Manuel Baltar, qué casualidad Pero es que además esa mujer de José Manuel Baltar Tiene un juicio ahora en julio, que lo destapó también Democracia Orensana Un juicio donde la van a juzgar por el tema de que falsificó unas firmas para unas licencias en el Ayuntamiento de Orense O sea, de qué especie estamos hablando aquí Hablamos además de un expediente, creo que lo comentábamos en una reciente entrevista Que no aparece en el Consello Es que eso es el colmo, es decir, tú imagínate que el tema de... No es que no aparezca, hay unas partes que no aparecen Entonces, hay un expediente que no aparece justo cuando la persona interesada es la mujer de J.M. Baltar O sea, eso es Rosimo Y luego dos Si en el Ayuntamiento de Orense se desapareció un expediente La gente cobra por una responsabilidad Entonces tiene que haber ahí un responsable Entonces, habrá que encontrar ese responsable Oiga, si se desapareció un expediente, ¿quién es el responsable? Pues habrá que ir con ese responsable Un expediente no puede desaparecer Bueno, volvamos a la música antes de finalizar Con lo que te gusta la música Vendiendo guitarras, teclados, instrumentos, flautas, qué sé yo, panderetas Ahí debe haber de todo Gaita, supongo que también Dime Ah, no, no, de acá habré otro comentario Todo el abanico de posibilidades Vas y te enfrentas con los músicos de la banda Sí, porque eso demuestra que tengo principios Efectivamente, cuando nosotros, yo teniendo una empresa de música, mi familia Y hacer, reivindicar algo que va contra los intereses de la banda Demuestra que Democracia era insana Gonzalo Jacome Y nuestra mente, nuestra filosofía Está por encima de cualquier interés económico Porque cuando yo hago eso Me tiene un coste económico Porque obviamente, muchos músicos de la banda que compraban en Holper Pues ya no entran más Entonces yo tengo que sospechar A ver, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Qué es lo que creo? ¿Pero puedo perder esto? No, entonces muchísima gente diría Yo aquí no me puedo enfrentar No me puedo enfrentar Porque, hombre, eso es realmente un problema Pero yo dije, no, esto es lo correcto ¿Y qué ocurre? Bien es cierto que me lo puedo permitir Pero vamos, yo creo que cualquier persona se lo podría permitir ¿En el sentido de qué? Yo recuerdo, por ejemplo Mucha gente que está en el partido Que cuando dice ciertas cosas Y va en contra de lo que es su gremio Pues, hombre, se siente muy incómodo Y si no, lo va a poder separar Es decir, ¿se lo puedo no permitir? Hombre, yo creo que, joder Si no eres pobre Casi todo el mundo se lo puede permitir Porque somos todos de clase media, ¿no? La mayoría de la gente, ¿no? Y entonces, efectivamente Vas a perder un poco haciendo esto Vas a perder Haciéndose vas a perder Entonces te lo puedes permitir Porque, claro, también La satisfacción personal De que sigues tus ideales Aunque te cueste algo Es tremendo De todas formas, yo Lo de la banda no es el mayor problema Yo en un momento que me hice concejal Ya no le pude faturar más Al Ayuntamiento Berense Que normalmente compraba Instrumentos musicales A la Diputación tampoco A la Diputación tampoco Es decir, el Ayuntamiento No se estaba comprando 12.000 euros al año La Diputación compraba algo más Al año En el momento que yo soy diputado Y concejal Ya no le puedo vender más Al Ayuntamiento Ni a la Diputación O sea, que debo ser De los únicos políticos De España De los pocos unidos de España Que al dedicarse a la política Pierde dinero Porque claro Aunque te paguen unas dietas Yo realmente Y luego otra cosa Hay otro tema La gente que en política me odia Que es mucha Ya no viene a comprar a Holper Porque hombre Yo si odio a este tipo Normalmente Pues mira Prefiero comprar en otro lado Entonces tú imagínate Realmente Pero habrás ganado también Simpatías Habrá otra gente No, porque una persona que le caes A ver Normalmente Holper Es la tienda que más vende De Orense Con diferencia Entonces hombre La gente que te compraba bien Te compraba por defecto Que no le caieras bien Porque es la tienda que más vende Pero si realmente Si hay un odio Sí que deja de comprarte Entonces como a nivel local Eso pasa a factura Entonces yo dedicándome a la política Perdí dinero Pierdo mucho dinero ¿Qué ocurre? Como vendemos mucho por internet Pues me da igual Y segundo Que me lo puedo permitir Me lo puedo permitir Bueno pues Yo no quisiera Dejar esta conversación Sin que nos ilustraras Con otra interpretación Para que se vea Que esto no era Voy a decir una cosa Interesante El otro día me hiciste una pregunta Muy buena En una entrevista que tuvimos Claro Como la repites tantas veces Quedaste Dices De tanto verlo No es que me ha acabado el cuento ahora Fíjate Es que mira Me ha acabado el cuento ahora Está aquí en el plató En el estudio con nosotros Armando Gea Sí Y voy a decir un tema El otro día me preguntaste Me dijiste ¿Qué te enseñó el atletismo? Sí Y el atletismo te dije Que me enseñó mucho científicamente Porque en literatura mucho Y además me enseñó Lo que es el tema de la práctica Entonces Cuando yo competía en atletismo Estaba nervioso Con la práctica se alcanza la maestría Era Sí No con la repetición La repetición Con la repetición se alcanza la maestría Es una verdad Entonces me di cuenta también Que cuando yo competía Estaba nervioso Entonces te tiemblan las piernas En la salida de 100 metros lisos Antes de que el espacio salida Te tiemblan las piernas Te pones nervioso Y luego al cabo de 10, 15 o 20 carreras Vas como si es a comer un perrito caliente O sea, te da igual ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Como lo hacía a menudo competir Salías en una relación de metros lisos Con una tranquilidad fuera de lo normal Bien Yo casi nunca toco en los medios de comunicación Pues es la primera vez casi que toco Ante un medio de comunicación en una radio Ya te digo Toco en alguna boda sin plan coña Y vamos Hace ya mucho tiempo Y Entonces ¿Qué ocurre? Como es algo que no haces No haces Pues me puse nervioso Entonces antes metí gazapos O sea, que lo más curioso es que lo vuelvo a meter No, metí y metí gazapos Hombre, tú lo sabes Pero el que está escuchando Hombre, el que está escuchando Aunque es un tema que ya hacía tiempo que no tocaba Normalmente cuando toco en casa no metes gazapos Claro, desde como hace poco que has besado No, y lo que quiero decir es que por ejemplo Armando Gea que toca en la pachanga Y tiene un dúo Pachanga, dicho pachanga Sí Tiene un dúo Armando Gea Pues estos gazapos no los metes ¿Por qué? Porque como toca No se pone nervioso Ajá Se pone nervioso Te pone nervioso cuando haces algo Que no estás acostumbrado Bueno, me han dicho que Te atreves incluso con el blues Sí, el blues es algo Curioso porque Bueno, tiene un pequeño truco Hay que decir A veces a la gente me dice Eso es muy difícil de hacer Y cuando viene Cuando estás y comiendo el golpe Le digo No, mira, es muy fácil Tienes que tocar estas teclas Teclas y toques la que toques Siempre va a sonar bien La gran diferencia es que tienes que meter Feeling y meterle el ritmo adecuado Y todo eso, ¿no? Pero es muy fácil Pero vamos, es muy Yo te lo digo Soy un músico totalmente Pues por favor Ilústranos para despedir la entrevista Ilústranos con un blues Bueno, son tres o cuatro compases Bueno, tres Bueno, los que sean Los que sean Adelante, Avanti A ver ¿Tiene título? ¿Es de alguien conocido? ¿Lo vamos a reconocer? A ver, vamos a Aquí le voy a quitar los ritmos A ver cómo le quito Es que esto es un teclado Que se vende en Holper Ya para hacer publicidad Bueno, es que ya estamos Ya para eso Para que la entrevista salga rentable Exactamente Pero dónde era el tema de Ah, aquí está Este es el bajo, ¿no? Le meto el bajo en la mano izquierda Sí, sí A ver hasta dónde va Va hasta aquí Y luego aquí le meto un órgano Aquí le voy a meter un órgano Así se ve, ¿no? Así no Más o menos se va yendo A ver Tiene que irse el bajo Hay que balancear Se oye el bajo, ¿no? Sí Bueno, muy de los 70 eso, ¿no? Sí, sí Oye, tengo que mirar aquí Porque tengo un montón de mensajes Yo no seré capaz ahora De ir uno por uno Que haga preguntas A ver Voy a mirar el último ¿Qué me dice? Bésame mucho en un teclado Con base de saxofón Pregúntale Ah, mira Esta pregunta parece original Si vas a hacer un tramabus también Cuando Ah, bueno Me parece, no sé Bueno Bueno, habéis hecho campañas Con un Con una Una autocaravana, ¿no? Sí, sí Bueno, para las elecciones municipales Tenemos otro Otro invento Sí Pero Estamos a Pero estamos a dos años Sí, pero ya está en la cabecina Ya estáis pensando, sí Ya está en la cabecina Bueno, va ¿Vais a dar algún Algún golpe de efecto así? Sí Sí, sí Bueno, en la campaña Pero digo, digo, digo En los próximos días Ya no en la Ah, en los próximos días Pues sí, vamos a hablar del plan de urbanismo De decir Que pide democracia en sana Para apoyar el plan de urbanismo Qué pelotazos hay que eliminar Qué pelotazos son Y los tenéis Sí El principal es el de la finca de diputación Vale Pues entraremos en detalle Seguro en los próximos días Gonzalo, un placer Muchísimas gracias Ha sido un privilegio Que tuviéramos Nada La oportunidad de escucharte Que la gente viera también Y escuchar Y dice Anda, pero si además toca el teclado Sí, pero bueno Decir eso Que a la hora de tocar en vivo Como no estoy acostumbrado No salió bien Porque me puse nervioso Bueno, bueno Eso quiere decir también Que a lo mejor Pasado un tiempo Volvemos a repetir la experiencia Con otro repertorio Un día tendré que tocar en la tele Para que se vea que tocas todos los palos Oíste, como quedó bastante Cuando toqué bastante mal Ahora me vas a forzar A que tengo un día Sali tocando en la tele Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Para demostrarlo Gracias Gonzalo Un placer Un a 36 minutos Continuamos en Ourense en la Onda En Onda Cero I had a woman